Cualquier país que ayude a Rusia en su invasión a Ucrania sufrirá las consecuencias. Esto lo advirtió la Comisión Europea este lunes, después de que la Casa Blanca aseguró tener pruebas de que Moscú había usado recientemente misiles balísticos norcoreanos y sus respectivas plataformas móviles de lanzamiento para atacar a Ucrania. La Unión Europea dejó claro en varias ocasiones a sus socios internacionales que quien ayude a Rusia es una agresión ilegal contra Rusia. En violación de la Carta de las Naciones Unidas sufrirá consecuencias, lo dijo el portavoz en un comunicado de exteriores, Peter Stano, en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea. Por supuesto, condenamos cualquier provisión extranjera de armas a Rusia, armas que después se usan para matar civiles ucranianos o para atacar la infraestructura civil ucraniana. En los últimos días hemos visto ataques continuos de misiles y drones a gran escala de Rusia contra Ucrania dirigidos a objetivos civiles. Esto es un crimen de guerra y los responsables rendirán cuentas, afirmó.